El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Primero de octubre y la iglesia recuerda a Santa Teresita del Niño Jesús. Nace el 2 de enero de 1873, en Florencia. Su padre, Luis Martín, era relojero y su mamá, Acelía María Costurera, tuvo una infancia feliz, llena de buenos ejemplos. Ella misma lo dice, mis recuerdos más antiguos son de sonrisas y de demostraciones de aprecio y ternura. Desde muy pequeña es muy viva, impresionable, ambiciosa. En cierta ocasión, en que le ponen a escoger entre varios regalos exclama, yo lo quiero todo. Ese será el mejor retrato de su vida. Más tarde exclamará, Dios mío, yo te quiero a ti. Quiero ser santa, pero no a medias. Su padre le va enseñando poco a poco a decir sí a Dios, cada vez que la conciencia le pida hacer algún sacrificio en favor de los demás. En 1877, cuando la niña tiene apenas 4 años, muere su mamá. Desde entonces, su hermana mayor, Paulina, y su padre se encargan totalmente de su educación. Y para que las muchachas huérfanas puedan estar bajo la protección de una tía, se van a vivir en un pueblo llamado Liseus. Se pronuncia Lisette, y por eso se le llamará más tarde Teresita de Lisette. Su hermana Paulina se lee frecuentemente libros religiosos, y esto va despertando en la niña un gran amor por Dios y por la religión. Cuando Teresita tiene 9 años, su hermana Paulina se va de religiosa donde las hermanas Carmelitas. Esto deja en el alma de la niña un enorme vacío, el cual logra suavizar colocándose bajo la protección de la madre de Dios, cuyo cuadro parece demostrarle que la Virgen María la ha aceptado como hija, y la toma bajo su protección, lo cual la consuela muchísimo. Ella misma narra varios acontecimientos que hablan de los sufrimientos vividos por la pasión del Señor. Una religiosa que estaba a mi lado me fastidiaba moviendo su enorme rosario durante la oración. Jamás le advertí esta molestia que me proporcionaba, sino que más bien ofrecí este sacrificio a Dios como una música que acompañará mi oración. En el lavadero, mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba de jabón todo el cuerpo. Esto también me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto, y así ofrecía este pequeño sacrificio por los pecadores. Una hermana de avanzada edad era neurótica y estaba paralizada. Me mandaron a atenderla, y lo primero que gritó al verme fue, «¿Para qué me mandan niñas, si yo no soy niñera de nadie?» Yo sentí fastidio por ella, pero me propuse dominarme y demostrarle todo el afecto de hija cariñosa, y hasta le partía el pan y lo colocaba en sus labios, siendo que lo que sentía por ella en mi interior era un verdadero fastidio. Tanto fue su agradecimiento que en su última enfermedad pidió como gracia especial que estuviera yo a su lecho en el momento de morir. Alguien le pregunta, «¿Por qué nuestro Señor le ayuda tanto, mucho más que a otras personas?» Ella respondió, «No sé, debe ser porque me considero siempre muy pequeña y muy necesitada. Yo siempre, ante Dios, como quien no vale nada, de por sí, y todo lo necesita para obtener la ayuda divina». En la noche del Jueves Santo de 1896, Santa Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad, que la iba a llevar al sepulcro, tuberculosis. Esa noche un vómito de sangre le anuncia, como dice ella misma, que el amor de los amores vendrá ya muy pronto, a llevarme al paraíso. Su terrible enfermedad duró 18 meses, que son un verdadero martirio, pero sobrellevado con un valor y una calma y una alegría verdaderamente admirable. De vez en cuando tiene que salir a pasear por el jardín, por orden del médico. Cada paso que da es como un puñal que se clavaba en sus pulmones enfermos. La enfermera le dijo, «Teresita, ya que sufre tanto al caminar, no camine más». Y ella le respondió, «Sigamos, es que cada paso doloroso que doy lo ofrezco por un misionero, que esté en peligro de desanimarse de su vocación. Las misiones y los misioneros son el tema de todas sus oraciones». Ya enferma, anuncia varias cosas, que después se cumplirían exactamente. «Siempre he ofrecido a Dios amor y sólo amor, y Dios me pagará con amor. Después de mi muerte derramaré una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y esto se ha cumplido de forma admirable». Lo narra ella misma. Buscaba en la Sagrada Escritura cuál sería el mejor método para agradar a Dios, hasta que al fin descubrí, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, «Si yo no tengo amor, nada soy». Y descubrí que mi oficio en la iglesia era el amor. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, sobre todas las cosas, y amar al prójimo como se ama a uno mismo. En junio de 1897 la llevan a enfermería y ya no vuelve a salir de allí. El 16 de agosto ya no puede recibir la comunión. Llega a exclamar, «Nunca había imaginado que yo pudiera llegar a sufrir tanto». Pero se conserva siempre alegre, contenta, por la salvación de las almas y la santificación de los sacerdotes. En el año 1929, el Papa le declara patrona de las misiones católicas del mundo. A esta jovencita que murió a los 24 años, que no salió nunca de su país ni de su convento. Débil de salud, delgada, rubia, de ojos azules muy vivaces, de sonrisa siempre amable, palabras siempre alegres, de cejas arqueadas, de boca pequeña y de facciones delicadas, que ofreció su vida en holocausto de amor a Dios, por la santificación de los sacerdotes y la conversión de los que aún no aman a Cristo como hay que amarlo. Gracias. Gracias.